Buenas noches, buenas noches. Hoy Puerto Rico está de fiesta. Hace solo unos minutos acaban de nombrar al pelotero puertorriqueño Edgar Martínez para el Salón de la Fama. El Quinto Boricua. El Quinto Boricua. Y me dicen que hay tremendo party en Dorado. Mire mi hermano, así que muchas felicidades para el puertorriqueño que ustedes saben que él firmó nada más y nada menos por cuatro mil dólares. Lo fueron a buscar a Dorado y mira cuatro mil pesos ahí si los quiere. Dijo, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Si es más nada. Después el valor de él era de como 18 millones y después se casó con la hija del dueño del equipo y entonces siguió por ahí. Pero es el primer pelotero que es este bateador designado y es puertorriqueño y está de party. Así que el pueblo de Puerto Rico se siente sumamente orgulloso de Edgar Martínez. Un pueblo, una isla tan pequeña como esta, ya con cinco peloteros. Y los que faltan, ¿por qué? Yo creo que Iván, Yadiel. Bueno, Iván ya cayó, pero me refiero a Yadiel Molina. Ese es Carlos Beltrán. Y los que faltan, ¿verdad que sí? Los muchachitos nuevos que si siguen por ahí van a llegar también. Pero nada, ustedes saben que se acabaron las fiestas de la calle San Sebastián. ¡Oh! Un millón de personas. Dijeron que fueron para allá. 300 baños públicos. Bueno, las alcantarillas se desbordaron. Las tuberías, ya tú sabes, que si llegaste con pestanini fue que pisaste ahí. 372 mil 530 libras de basura. 436 estaciones donde atendieron estos casos. Fueron 436 casos que atendieron por personas que se enfermaron. Se marearon por el calor. Estaban muchos de ellos mareaditos y se fueron a atender. Pero está bien, de un millón 436 personas, ¿verdad? Que entonces decían, ¿y qué pasó? De momento perdí conocimiento. Hiriendo cabezudo por todos lados. El domingo nada más, 54 mil 594 los que tomaron las guaguas de las estaciones de Virán Bison. Eso nada más. Ahora, imagínense, un millón de personas en esta fiesta. Estuvo el chino josco este año. Este año sí. Pero el pueblo se portó bien. Estuvieron bien organizadas. Estamos contentos con eso. Oye, el año que viene van a extender un día más. Y está brutal porque Carmen Yulín fue la más que se gozó esto. Oye, yo la vi cantando. Hacho muñeca, hacho muñeca. La vieron, la vieron, estaba cantando. Después estaba otra. Que se chave, que se chave, chave, que se chave. Y vean este video que también estuvo ahí con los Rivera Destino. Vean este video. Los Rivera Destino, hermano. Oye, están pegados. Están pegados con ese tema. Están pegados. Sí. Bebé, yo te boté. Te di banda y bebé, yo te solté. Se fue, de mi vida te boté. Bebé, yo te boté. Lo que no sirve, no lo reciclo. Así que de mi vida muévete. Te vete. Ya yo me cansé de tus mentirosas. Ahora hay una más dura que a mí me tira. Tú eres pasado y el pasado nunca huirá. Vamos. Vamos. Zumba. Hey. Oh. Dice. Oh, arranca pa'l cara. Mi cuerpo no te necesita. Lo que reúne sucio en la placita. Venga por aquí, muchachos. No creo que lo nuestro se repita. Ahí, bebé, yo te boté. Ese es nuestro hashtag de la noche, ¿verdad? Sí. Con los Rivera Destino. Muchachos, el aplauso para los amigos que nos acompañaron en ese ratito donde la Yulín, la Yulín cantó muchísimo con ustedes allí. Sí, sí, sí. Fue una experiencia, ¿verdad? Única. Me parece que era fanática de ver la canción. Es fanática, se la sabe completa. Completita. Lo felicitamos. Y ustedes están pegados con esa canción tan bonita. Sí, sí. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien profunda. Bien simpática. Bien simpática. Y nuestro hashtag de hoy tiene que ver, ¿verdad? Sí, te boté. Ok. Bueno, pero a mí no me lo... Ah, ¿tú quieres que lo diga completo? Claro, está. Ah, está bien. Solamente entregarremos en su amigo, en el hashtag. Te boté. Ahí está. Ahí está. Y participan, ¿verdad? Y participan. Mira, te boté de la fiesta. Boté las calorías que me comí. Boté el gimnasio y no fui. Y con eso nosotros vamos con la doctora Apolo. Gato Cerrado. Gato Cerrado. Muy buenas noches. Y bienvenido a Gato Cerrado, mis amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa tan delicioso. ¡Cuánto que te gusta a ti! Vamos a comenzar con este mensaje que es de interés para todos ustedes. Y dice así. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbado que tienen los guapos al caminar. La mano siempre en los bolsillos de su gabán. Para que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Muy triste. Un mensaje de un tal Rubén Blades. Permiso, doctora. Permiso. Sí. El anuncio a esta cámara aquí, por favor. ¿Cómo no? Sí. La familia Tazo sigue arrasando. Ahora con su nuevo modelo en madera prensada importada de África, el mallete Tazo, número 3000. Modelo 2019. Llévatelo ahora y di que la doctora Apolo te lo mandó. Las cosas están malas en Jallalía y ahora vamos a integrar comerciales en este segmento. Ya, ya. Habiendo dicho esto, vamos inmediatamente a ver de qué trata el caso de hoy. Doctora, a este tipo se lo llevan como el pescado, por la boca. Este hombre es mi amigo, hace 20 años que somos amigos y yo nunca le he dicho a nadie que se la pegue a la mujer. Gato encerrado. Muy interesante, bueno, vamos a ver, vamos a conocer los litigantes, cómo se llama y el motivo de su demanda. Doctora, yo me llamo José Creto. ¿Tu nombre? José Creto, Creto apellido, José es mi nombre, José Creto. Bien, ¿ok? Shh, doctora, mira, este hombre, yo lo conozco desde que somos jóvenes. Este hombre, nosotros nos graduamos juntos, nosotros nos casamos juntos, nosotros chisteábamos juntos. Usted me entiende, doctora, mira, shh, yo no puedo más con la chotea, era este hombre, este hombre me choteó. Usted ha ido a una granja, doctora, ha ido a una granja. Claro, sí. A vos, usted lo ha visto allí, dice, este es un puerco. Por favor, vamos a evitar ese tipo de insultos en mi programa. Ya, ya. Eh, vamos, vamos a ver, cuénteme, eh, ¿en qué lo choteó? Para ver si yo lo puedo ayudar. Shh, 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 shh. Este hombre viene y me chotea al frente de mi esposa porque yo vengo y le digo a él, mira, voy a estar en tu casa, voy a ir para tu casa. Y le dice, ah, para mi casa tú no vas, tú vas a ir ni que para el poder se ha llevado. Y yo, mira, 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 choteándome al frente de mi mujer, mira, yo no puedo. Usted sabe, usted sabe, usted sabe estas criaturas que comen queso, que se pasan en la alcantarilla. Ah, pues usted sabe quién es este hombre, este hombre es una rata. Que, por favor, vuelve y se lo digo, shh, shh, shh. Para que siga con los shh, shh, ¿no ve que está en televisión? Usted habla bajito, aquí le subimos el audio. No sea morón, idiota. Dios mío, oye. Qué canalla, oye. Oye, cuénteme entonces, ¿usted estaba en algún lugar o qué fue lo que pasó? Bueno, bueno, pues yo estaba allí en la tanguita Happy Place. Usted sabe que eso después de la una se pone bien bueno, después de la una de la noche, viste, ¿verdad? Pero es la mañana para algunas personas. Pero él viene y le dice a mi mujer ¿Dónde yo estoy? Eso no puede ser así, doctora Ya, doctor Happy hour Los viernes, ¿no? This is very good ¿Ah, sí? Yeah, mucha tanguita Mucha tanguita Bikini, bikini Ah, ¿sí? Yeah ¿Usted se mete mucho ahí? Yeah, ¿no? 250 dólares de multa para usted Por estar con la fría dándosela ahí Oh, my God Bueno, vamos a ver Dígame su nombre y cómo se defiende Pancho Tabare Pancho Tabare Viste, viste Hasta su nombre lo dice Este Tabare ¡Juancho Tabare! ¡Un chota! Si se lo estoy diciendo, doctora Mira, mira, mira Ok, adelante, Juancho Bueno, yo Este hombre y yo Somos amigos hace más de 20 años Y yo nunca le he dicho a nadie Que el malvete de él es trapeado ¡Chota! 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 Yo nunca le he dicho a nadie Que él se roba los cubiertos En la cafetería Porque no quiere fregar en su casa ¡Chota! 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 Yo nunca le he dicho a nadie Tampoco Que él Se mete en el dóndroma A oler la ropa ¡Eso fue una vez! ¡Chota! ¡Chota! Eso fue una sola vez Oye, a la verdad que aquí el chisme Esto está Antes de que esto aquí se descontrole ¿Alguien tiene algún testigo? Yo, doctora Ajá Dígame La esposa de él Que por cierto Se quiere divorciar de él ¡Chota! 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 Bueno, que entre la testigo, por favor Salud Dígame Si tiene que añadir algo a este caso, por favor Mire, doctora Realmente yo vengo a defender a este buen hombre Porque él es un buen vecino Siempre nos da los buenos días Él es tan bueno, doctora Que él me dijo lo que el sinvergüenza de mi marido Me estaba haciendo Y ella tampoco es ningún angelito, ¿sabes? Ella la dice capo a un lado y después se apagó ¡Chota! 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 Tú acabas de destruir un matrimonio Así a la soltada ¡Bien fácil! Destruir un matrimonio aquí ¡Tremendo! ¡Continúe, dama! Mire, yo no quiero seguir más con mi marido Porque es un tráfala No quiero Él siempre está con un nebuleo Un misterio Y nunca me dice nada No quiero nada más con él, doctora Nada más quiero con mi marido ¿Por qué? Porque tú dices que tiene un nebuleo Sí, siempre Y con un misterio No es transparente No es transparente conmigo Todo el mundo tiene secretos Todo el mundo tiene un secreto Yo creo que Que metí las patas No, no Yo creo no Yo sé que metiste las patas Pero yo creo que todo el mundo tiene un secreto Yo tengo mis secretos también Y no... Me las hice con Steve Higuera Intercambio en el premiteriano Bueno, pero, ok ¿Esta es la primera vez que su amigo lo chotea a usted? No, la primera vez No, doctora Mira, shh Esto es callao Díganme, yo iba a vender mi casa Ajá Y este hombre viene a estar diciendo que ni que la cablería La cablería está toda pelada Sí, estoy ya notando Que si la tubería está mogosa Eso fue lo que él dijo Ponga ahí que eso fue lo que él dijo Y luego dice que el pozo muro Mira, shh También estaba desbordado Por eso no hay que decírselo a nadie No pude vender mi casa por culpa de este hombre Doctora, usted dice que está escribiendo Ahí, pero usted lo que está haciendo el muñequito ¿En qué escuela de derechos usted le enseñaron a dibujar muñequitos así? Ok, por favor, que regrese Coman Coman ¿Viste que se lo digo a quien que es un chota? Chota, chota, chota Ok ¿Y te lo dijo en inglés para que respete? Ok, luego de haber sacado el dibujito que estaba aquí y todo esto Yo quiero que el público lo diga conmigo Te doy una multa de 250 dólares Para cada uno del público por lambeón Se le va a estar cobrando la salida uno por uno Por presentados e intrometidos aquí Doctora, él no haga eso Él es un hombre honesto De verdad, que no haga eso, por favor Que no haga eso Ustedes son hermanos No se han dado cuenta de eso Ustedes son hermanos Todavía, honestamente, no ha hecho nada Honestamente para que me demuestre que sea mi hermano Me ha choteado a mí nada más Él y yo somos gemelos idénticos Ah, ustedes son gemelos idénticos Ella no ha hecho nada Ella no ha hecho nada en mi contra Yo le he hecho super ¿Tú estás seguro que tú quieres demandar? Pensándolo Aquí seguro que Míralo bien Estos hermanos son gemelos idénticos ¿Pero cómo yo lo voy a perdonar si él me chotea? Pero míralo Pero míralo, ven Ah, míralo bien Tú y yo somos hermanos de hace más de 20 años Tú eres mi hermano Claro Tú eres mi hermano Y fui para buena vaca Ya, tú eres mi hermano ¿Te acuerdas cuando nos pusimos frescos En aquel barrio Y el tipo no Ah, yo me tumbearon dos dientes Me acuerdo Dos dientes Dos dientes me tumbaron Pero verá Shhh Ok Bajito Bajito Él siempre Yo creo que esta demanda no debe No debe ir Ya Ustedes son hermanos Y ustedes se quieren Míralo, míralo en las caras Sí A las caras los estoy viendo Porque les voy a empujar 250 dólares De multa A cada uno Por hacerme Perder Aquí Hacerme perder el tiempo Aquí Así que yo De un poco más De un poco más ¿Cómo? Ay ¿Cómo esto? Juega Ay perdón 250 dólares De multa El baterista De la banda Por tocar Cuando no Le toca Aquí no hay caso ¿Y usted Que me estaba diciendo? Que le dé más Vamos a darte Mil dólares De multa A ti también ¿Por qué? Me voy a curar Dando multas Aquí Así que Aquí No hay caso No hay caso He dicho Gato encerrado Gato encerrado